¡Suscribete al canal y dale like! Este hombre arrogante y sin piedad odiaba a sus conciudadanos solo por sus maneras simples y pacíficas, y por eso reunió un ejército de demonios y organizó adueñarse de todo el reino. El campeón del rey, Ser Daniel Fortesque, condujo al ejército al campo de batalla contra estas hordas profanas. Aún se cantan las canciones que relatan cómo cargó contra la multitud condenada, cómo los demonios caen a sus pies, cómo el trigo sucumbe ante la guadaña, y cómo por fin, aún herido de muerte, destruyó el hechizo totalmente. Fortesque pasó ese día a la historia como el héroe de Galomir, y así empezó un periodo de paz que iba a durar cien años. Pero luego, el brujo volvió. ¡Buenas a todos chicos y chicas! MoscaGamerNulaBla, y como podéis ver, y habéis visto, os he traído el primer juego de Medieval. Y bueno, estamos aquí viendo la guarida mortal del morduoso Zarok. A ver... Medieval fue un juego de aventuras para Play 1, y bueno, me callo ya. Os dejo aquí con la intro del juego. ¡Guarro! ¡Qué guarro eres, tío! ¡Nope door, nope door! ¡Hala, venga, sí! ¡Fantasma! ¡Eres un fantasma! ¡Hala, venga, 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 v Que mal andas tío, que mal andas, no sabes ni andar, joder, es que el tío es feo de cojones eh, todo hay que decirlo Mira, te he usado mi supermagia de Chisam Bueno, he dicho que Zaro que es feo, pero los otros no se quedan atrás eh Los lugareños Joder, la niña con un hacha también, cago en la puta Joderás, tienen que conectar todos tío Mira, salen de las tumbas, que guay Ay, que me come Cargando Y ahí tenemos a Sir Daniel Fortescue Mira las gargolas, Sir Daniel Fortescue Mira las gargolas, Sir Daniel Fortescue Vale, inicio o cargar Mira como mueve el dedito, mira como mueve el dedito Mira, inicio o cargar, cargar, inicio Mira como mueve el dedito, oh, que bonito es, que bonito es A ver, cargarlo, porque os lo quiero enseñar desde el principio, así que inicio Y como el Tontaina este, eh, Starok ha despertado a todos los muertos, pues ahora también tiene que despertar a Sir Daniel Fuego, fuego, fuego Fuego no, flechas Fuego no, flechas Perdón Parece ser que me he resfriado Y eso que estamos en verano, eh Cripta de Dani Cripta de Dani Se ha vuelto a levantar, Sir Daniel Fortescue Si tú lo ves El héroe de Galomir Que cayó en la primera carga La zanfarria de la guerra Y las nubes del tiempo Hicieron parecer que la carne de flechas ganaron la batalla Pero nosotros sabemos la verdad Una cosa muy curiosa es que en el Medivil 1 no habla, pero en el 2 si habla Dejalo en par El destino le ha dado una segunda oportunidad La oportunidad de perdonar la verdad innoble La oportunidad de derrotar a Jarok y entrar en la leyenda ¿Esperamos que lo haga bien? Entrar en la leyenda Yo quiero entrar en la leyenda Si, brother, si Cuidado que te agarreo con el brazo Es que... No, por cierto A ver, vamos a ver los manuales Cuando estés listo para salir de estas criptas Hallarás una salida al final de la galería Para desbloquear las puertas Deberás hallar una runa Y colocarla en el llamador Al lado de la entrada Vale ¿Y que me hiciste? No debes estar muy en forma Después de 100 años tumbado Usa la cripta para enfrentarte Con la vida de nuevo Vale Durante tus muchos viajes Al mundo de Gaumir Recogerás muchos objetos Para mirar tu inventario Pulsas el el terremando O sea, sé que es esto A ver, ponte Spa pequeña y brazo Obviamente preferiría en la zona pequeña Aquí nos encontramos unas lagas Pero de momento Prefiero la zona Esto Que veis aquí se puede romper Pero Y más adelante Ahora mismo no se puede romper O sea No puedo romperlo Necesito una habilidad Para hacer un ataque Poder mantener pulsado el botón cuadrado Del mando Durante un segundo o dos Y luego suéltalo O sea, con la X Ataco así Y con el cuadrado Hago esto Eso Vale, la runa estrella Métete si quieres allí donde haces pie Pero no se te ocurra ir a nadar El flotar El flotar puede ser un problema para los predispuestos a morir Cogemos las diez moneditas de oro Leemos esto Cualquier tesoro que encuentres irá Tu puntuación de monedas Que aparecerá en la esquina superior derecha de tu pantalla Las monedas lo usan para ocupar cosas de las Avariciosas gárgolas mercaderes Esas ni te hablan Las gárgolas mercaderes Y abrimos este cofre Que hay aquí Para que nos den el escudo de cobre Y ya tenemos todo Ya podemos salir de aquí Yaaaaaaa Yaaaaaaaaaaaaaaa Yaaaaaaa Zaharok, ven aquí Te voy a escogir Ah, sí Una botella de vidas Me olvidaba Sí, voy a salir de aquí sin la botella de vidas Lo escujón Y estos puntitos verdes suelen ser por donde Tienes que ir Encuentra la pista de Zaharok siguiendo la pista de su diabólica Odisea A través de Galumion Podrás saber las salidas de una zona Siguiendo la pista de Dionda de su magia negra O sea, sé los puntitos verdes estos ¡Hala! Ya está, primer nivel completado Fácil, ¿eh? Vale, pues ahora nos vamos a... El cementerio Ya que no hemos hecho mucha cosa En el primer nivel Pues lo hacemos ahora Vale Estas manos Que veis en el suelo Esas en el primer En el primer juego no sirven para nada En el segundo las usas para Llegar a A sitios nuevos Pero el segundo lo jugaré En el emulador porque no está todavía Para la play Tres Bienvenido otra vez a tu querida Galumion La Dionda Muerte ha sabido bailar Ha subido a bailar con los muertos vivientes Y quieren hacerlo sobre tu cadáver Hombre, cadáver ya estoy Quita, zombie Bueno Vamos a probar las dagas Contra los zombies Da igual Luego podéis comprar más Muérete ¡Muérete! ¡Muérete! Esta es una buena espada, chaval Que se quiten las dagas de mi lado Además, las dagas las vamos a tener que usar más tarde En otro nivel Ese es mi muerto, ese es mi muerto Y ese es mi muerto Por esos lobos no os preocupéis Todavía En este nivel no nos van a tocar los huevos Los lobos Creo Creo recordar que no Mira, qué bonito Otro zombie Buena Ven aquí, guapo ¡Eh! Me has quitado vida O sea, yo recupero ¿Vemos esto? No dejes que los zombies te cojan Cóbrate estas heridas Entrando en esta fuente de rejuvenecimiento Podría existir eso, tío Cuente Matamos aquí un poco Unos lobos zombies Ven aquí Un zombie cachoto Por aquí no hay nada más Vale, no nos podemos largar de aquí ¿Cuánto de cáliz tenemos? El 50% ya Vale Eh, eh ¿Dónde está la mano? Ah, coño, ahí Vale Os hago así con la espada Y os destruyo ¡Que no me toques! Zombie de los huevos Vale Esto ahora había que girarlo Pinchamos en zombie Espérate, tío Que no veo Joder Este es el gran problema de este juego La cámara Es lo que menos me gusta Ah, no Lo que se ha abierto es esto Lo del cáliz Ahora no quiero abrirlo del cáliz Vamos a ver que hay por aquí Mira Joder, otro que se ha conectado A ver El mundo de los huevos se extiende más allá de estas puertas de calavera El amo del mausoleo, el demonio de vidriera Tiene la llave de calavera Perdón Lo siento otra vez Vamos Que hasta que no matemos a un jefe A un jefe No vamos a poder Entrar por ahí Era de esperar Vale ¿Por dónde me he metido? Yo no sé Vale Ahora vamos a ir a por el cáliz El cáliz Cada vez que lo completemos Nos da Una Una arma nueva Una botella de vida nueva O Cofres De Dinero Como el que hay aquí Cogemos Unas 50 moneditas Si Dani no sube Por favor No me dejes un ridículo Y vamos a abrir Hay que darle Otra Más Para conseguir el cáliz Muchas gracias El objeto de aquí es un cáliz Cada vez que matas a un enemigo El cáliz se llena un poco más Una vez que el cáliz esté lleno Podrás recogerlo Y serás merecedor De la visita a la sagrada galería De héroes Para reclamar una nueva arma Hay que encontrar un cáliz En cada región de Galumir Todos están escondidos Y bien guardados Todo un verdadero héroe Los conseguirá todos Solo un verdadero héroe Los conseguirá todos Si conseguís Todos los cáliz De almas Conseguiréis El ¿Cómo se llama? El verdadero final Del juego Yo He conseguido siempre Todos los cáliz Siempre que me he pasado Este juego Así que por eso no Creo que era por aquí Por donde había que ir ¿No? O estoy yo alucinando No Aquí era para conseguir Una botella de vida Cofres Y más cofres Ya sé que tenemos La calidad de alma Que no Pero yo mato No Hay que ir por aquí Y por ahí Es por donde hemos bajado antes Así que nada Venimos por aquí Ahora vamos con la gárgola La gárgola esta Le compramos Dagas Seguimos más Mónedas Como bien Habéis visto He perdido bastantes Mónedas Para comprar Las dagas Las dagas Las voy a necesitar Mucho ahora En el nivel Del jefe final Porque al jefe final Solo le puedes atacar A distancia Cogemos las diez Moneditas Que hay aquí Nos recuperamos Vida Matamos Zombies Yo de puta Y bueno Nada chicos Esto ha sido todo Muchas gracias por vernos Dale a like Favoritos Suscribiros Espero que os haya gustado Compartid nuestros vídeos Con vuestros amigos Y vamos a hablar Con la gárgola esta Pasa con cuidado Zarok está al acecho Detrás de estas puertas El maestro Se reúne Con el demonio Del mausoleo Haciendo planes De pura maldad Será mejor Que los insignificantes Olvidados No abunden Bueno pues nada Eso nos dice la gárgola Nos vamos del nivel Y guardamos Y yo ya me despido Ah no espera Que os tengo que enseñar La galería de héroes Es verdad Se me había olvidado Estoy aquí hablando Del cáliz Que vais a la galería De héroes Y se me olvida Que tengo que ir A la galería De héroes Muy bien Estoy listo Perdón Bienvenido A la galería De héroes Donde los guerreros Más bravos De la historia Pasan su eternidad Haciendo fiestas Cantando Y luchando Si piensas Que eres Lo suficientemente valioso Podrás persuadirlos Para que te den Un nuevo arma Vale Pues ya está Esperad un momento Vale Vale ya Que se había quedado Sin batería El ordenador Casi Vale Leemos esto Para rendir El homenaje A los héroes Ponte en frente De las estatuas Correspondientes Y espera Consejo espiritual Son estas Las que brillan De verde Te ponemos aquí Donde ponen El símbolo del cáliz Capitán Fortes ¿Qué? Soy yo Puntería Tim ¿Va bien la batalla? Cómo me gustaría Luchar a su lado Otra vez señor Pero espere Llévese mi arco Dispara muy rápido Y podrás hacer Rebotar las flechas En los muros Para disparar Doblando esquinas Yo lo usé En la batalla De Galomir Después de que tú Murieras Le di al campeón De Zarok Lord Cardok Una muerte limpia Entre los ojos A unos mil metros ¿Esto es el regalo? Pues por supuesto que sí ¿No es que haya Nada inteligente En disparar a alguien Entre los ojos Señor? ¡DATAR! Adiós señor Y bueno pues Ya tenemos un arco Mira que bonito Bueno En realidad es una ballesta Pero bueno A mí no me jodas Esto es una ballesta Es un arco Mira Si os fijáis bien Esa Esta Es la estatua De Sirdanil Fortescue Está transparente Porque Porque sí Porque le da la gana Porque no ha sido Un héroe de verdad Decían que sí Pero que no Salir de la galería De héroes ¡SÍ! Y bueno nada chicos Eso Ya me he despedido Antes Ocho minutos antes Por así Que no hombre Ocho minutos tampoco Mira Pose todo chula Ahí de Sirdanil Y bueno nada Abrimos un nuevo Nivel ¿Veis? Se disipa la niebla Y guardamos el avance Guardamos el bloque C Que va a ser el del El del canal Y bueno nada chicos ¡Hasta luego guines! ¡Hasta luego! Gracias.